Chequecheto muy feliz estaba bailando, ya que era el día internacional de las guajolotas. Mira nada más que feliz se ve. Estoy feliz bailando. Pero esto no le durará mucho, ya que es Chequecheto, y no sería el si no pasa algo rarote. Vengo del espacio exterior. Hostia, ¿y qué haces aquí? Tengo una misión para ti. Tienes que ir para el producto y quizá el punto B. Está bien, yo cumpliré con la misión. Ya se me olvidó cuál era la misión. ¿Tienes este perro? Es el perro, guatón. Ven, Anchi, vamos a agarrar el rayo McQueen. ¿Cómo llegué a esto, dirán? Mi fin comienza al principio. El punto de partida. Ahora sí, esta vez nadie nos detendrá. Somos los mejores pilotos de tren. ¿Todo está bien allá atrás? Eh, sí, todo está bien. En China. ¿A la comida china solo le dicen comida? Este fue la última vez que fue visto Chequecheto y Anchi. Al parecer se desintegro en el vacío. No se crean, ahí siguen felices y guatón como siempre. Vamos en el más grandote, para que se suba toda la plebada. Toda la plebada iban felices, ya que podía ir juntos en el mismo tren de Chequecheto. Solo mira los que felices son. Chequecheto lo intentó muchas veces más, pero lo único que sucedía es que, se caía. Explotaba. O se atoraba. Creo que nos descarrirámos, perro guatón. Así es, manito. Así por un largo rato, parecía que nunca llegaría al primer checkpoint. Pero después de un largo rato de caídas y explosiones, Chequecheto logró recordarlo de su misión. Espera, yo tenía una misión, pero no sé a qué se refería con el producto X. Eso es todo, es la misión más fácil que he tenido. Su misión habría comenzado. Al parecer solo era llevar a la oela del perro guatón al primer checkpoint. Suena como una misión realmente fácil. O bueno, eso esperamos que pase. Ya tenemos la primer misión, tenemos que llevar a esta vieja chucha a un lado bien rarote. No me digas vieja chucha, chama aquí tu cara de uaxinango aplastado. Al principio todo fue muy fácil. Tuve que esquivar a unos plebones que no me quería dejar pasar, y uno de ellos casi voltea a la abuela. Pero logramos librarnos de él. Después de esto todo marchó bien por un momento. Al llegar en la zona del polécia, ella dijo. Las pizzas con piña no deberían de existir. Son lo más malo del planeta. Eso es lo más malardo que he escuchado. Las pizzas con piña es lo mejor que le ha pasado a la humanidad. Pues ahora me caes mal. Ya no quiero que me lleves. No, abuela chucha. Suba se tengo que cumplir con mi misión. Está bueno, pero ya no digas tarugadas, chama aquí tu. Logré calmar a la abuela chucha, pero más adelante mientras esperábamos a que nos dieran el paso, la abuela chucha estaba queriendo destruir algunos autos, cuando de repente y por accidente, lo juro que fue un accidente, lance una bombita, y la abuela chucha se fue a la chucha. Había fallado la misión, nada importaba ya, pero decidí continuar pero no era lo mismo, ya que había fracasado, pero por alguna extraña razón mi trenecito desapareció. Fue lo más extraño que me pudo pasar, pero al regresar, la abuela chucha estaba esperándome para ir de nuevo, pero parecía que no era la misma abuela. Tú que haces en mi exiento chama Kito, quita chucha y voy a volar todos los dientes. Está bueno abuela, pero calmese tantito. Rápido cheto a ton, acelera antes de que llamen a la policía. Seguí intentando llevar a la abuela al lugar que me pidieron, pero solo nos caíamos, hasta que la abuela dijo algo que no me gustó nada. Los tamales no deberían de existir. Eso me enojó mucho y decidí ya no llevarla. En su lugar se subió el compa Miguel, pero al momento de irnos, nos dimos cuenta de que la abuela nos perseguía, y no con un ramo de flores. Al compa Miguel y a mí nos dio mello, así que decidimos ir más rápido, hasta que logramos perderla. O bueno, eso creímos, ya que unos segundos más tarde apareció de nuevo. Y fuimos aún más rápido. Al final la abuela chucha nos lanzó una maldición y nos caímos. Intenté huir de ella corriendo, Y de verdad creí que la había perdido, pero apareció de la nada y... Luego de este percance con la abuela chucha, Chequecheto tuvo que continuar con su misión. No me vuelvas a dejar ahí, Cheque. No se preocupe abuelita, cumpliré con mi misión cueste lo que cueste. Y después de un largo recorrido llegaron más allá de donde habían llegado. Nos iremos por la izquierda para llegar más rápido abuela chucha. Esta parte me da medio chamaquito, por favor, Ten mucho cuidado. No se preocupe abuela chucha está con un experto en estas guías. Ambos lograron salir de ese lugar, Solo les quedaba pasar por la zona del policía, El cual no era tan fácil. Dale rápido mijito que el policía nos va atrapar. No creo que nos pase algo abuela, No se preocupe. Ah, y si me dio el condenado policía, Gijo de la huayaba, Va a ver cuando lo hubiera solo ver a lo que es que diagan eso. Parecía que la misión estaba yendo muy bien. Cada vez avanzaban más y el punto de llegada estaba muy pero muy cerca. Solo era ir con mucho cuidado para poder completar la misión. Que bueno, y acá si llegamos chetito, Por favor no hagas nada raro para poder llegar bien a la huayaza. Está todo calculado. Vamos a llegar bien abuela chucha, No se preocupe. Ves, te dije que tuvieras cuidado, Eres un irresponsable. A pesar del percance, Chequecheto y la huayaba chucha lograron entrar a la máquina de pedos purificadora desinfectadora 3000. No debí comer miedos frijolitos de lata que me dio Dona Lorenza, Creo que nos servió. Chequecheto cumplió con su misión. Feliz por haber terminado su misión, Chequecheto decidió continuar en la rueda malarda 3000. Y la lograron pasar como el pro que es. En el túnel el compa Miguel los troleó y el carrito valió camote. Nunca podré jugar tranquilo. Siempre me trolean. Pero esto me dejó una enseñanza. No confíes en las abuelas chuchas, Porque no les gustan las pizzas con piña ni los tamales.